Todavía no podemos estar bajoneados por lo que pasó en el primer equipo y es otra oportunidad para regalarle algo tanto a la gente como al club. Un campeonato es por lo que aspiramos. No sé quién se esté despidiendo, quién se quede, la verdad eso ya es cosa de ellos y de la directiva obviamente, pero pues obviamente sabemos que no fue un buen torneo y hay cosas rescatables, no significa que podemos rescatar esto y ya no jugamos mal, simplemente sabemos que hay cosas con las que se puede trabajar y que tenemos la capacidad perfectamente para sacar esto adelante. Sí, nos dejaron un trabajo también obviamente, son 10 días, no es mucho y en la pretemporada sí va a estar fuerte, tenemos que llegar muy bien al próximo torneo y que lo bueno es que no vamos a empezar de cero, como llegó a prácticamente medio torneo un poco antes ahí ya nos empezó a poner sus ideas y todo, pero este torneo ya empezamos, o sea ya tenemos trabajo de este torneo que tuvimos, el siguiente ya va a ser más fácil. Pues lo que se necesite, o sea yo tanto como la calidad, intentar goles, asistencias, o sea los partidos que jugué metí, creo que jugué 8, metí 3 goles y 3 asistencias y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando bajamos a la 20, o sea si no marcas diferencia no hay manera de mostrarte que puedes jugar en primera, entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no es individualismo, sino con base a marcar diferencias, ayudar al equipo a ganar. Pues lo que yo noté en este equipo fue el grupo que hay, este torneo del grupo, yo estuve creo que un año y medio en la 22 años y esta es la vez que más unidos los he sentido y además del trabajo de todos los días, o sea te notas en los partidos todo lo que se trabaja, pero más allá de eso yo creo que es la unión del grupo.